Fantasías Marcia presenta Visteces a la Mexicana Hola que tal mis hermosas amigas y amigos nuevamente con ustedes haciendo algo super rápido, fácil, económico y delicioso hoy vamos a hacer unos ricos visteces a la mexicana aquí tengo dos visteces de res, unas hojitas de cilantro vamos a ocupar media cebolla, un ajo un chile serrano, un jitomate, sal la necesaria un poco de pimienta y aceite bueno pues vamos a comenzar lo primero que voy a hacer es que voy a salpimentar lo que son mis visteces estos son de bola y bueno salen bien suavecitos lo que voy a hacer es echarle sal, la necesaria de ambos lados y también lo que es pimienta lo que agarren mis dedos hacemos esto, volteamos y hacemos lo mismo bueno hacemos a un lado nuestros visteces y vamos a picar lo que son nuestras hojas ya está deshojado lo que es este cilantro pero miren tiene unas pequeñas ramitas solamente y pues vamos a picarlas no muy finas agarramos nuestro puño, este ya está desinfectado y lavado agarramos el puño simplemente lo voy a trocear, nada más de esta manera lo quitamos y vamos a hacer lo que es nuestro jitomate en medias lunas quitamos la orilla partimos por la mitad a lo largo lo hacemos de esta manera estas depende como las quieran ustedes delgaditas o gruesas la retiramos y igual la cebolla la vamos a filetear así vamos a hacer con el chile y el ajo bueno ya que tenemos nuestros ingredientes picados ahora lo que también voy a hacer es partir en cuadros lo que son nuestros visteces bueno listos nuestros ingredientes vámonos a la estufa bueno lo primero que voy a hacer es que le voy a echar un poquito de aceite a un sartén y vamos a empezar a freír lo que son los trozos de bistec bueno vamos a moverlos para que se frían muy muy bien ya que son súper rápidos de cogerse bueno ya que están bien fritos nuestros trozos de bistec los vamos a retirar y vamos a echar lo que es la cebolla y el ajo aquí en este mismo sartén aquí ya estamos viendo lo que es la cebolla y el ajo vamos a sofreír muy bien aquí en la misma grasita de lo que es el bistec vamos a hacer todos los ingredientes así para que le dé un buen sabor a todo lo que estamos cocinando de hecho aquí la cebolla y el ajo huele muy muy rico a mí me gusta cocinar siempre con cebolla y el ajo porque les dan un buen sabor a todo lo que son nuestros todo lo que hacemos en lo que es la cocina bueno también quiero mandar saludos a toda esa gente que me está viendo muchas gracias, bendiciones y pues gracias a ustedes estamos llegando a más de 20 mil seguidores y bueno ya tenemos más de 900 videos así es que los invito a que se suscriban aquí a Fantasías Marce es gratis solamente denle clic a la campanita para así no perderse ninguno de estos videos ya que hacemos de todo un poco bueno vamos a echarle lo que es el chile el picante es al gusto si les gusta con más picante pueden echar más o como ustedes quieran esperamos a que se coza también el chile muy bien y después vamos a echar lo que es el jitomate echamos el jitomate y vamos a revolver bueno esperamos a que el jitomate saque su jugo para echarle ya el cilantro aquí le vamos a echar un poquito de sal recuerden que la sal es algo miren aquí estamos viendo que ya está sacando su juguito ahora es momento de echarle lo que es el cilantro y vamos a revolver a poco no se ve deliciosa chicas es una comida súper rápido y muy rica para aquellas personas que trabajan que llegan tarde a sus casas rápido unos bistecos a la mexicana bueno ahora si vamos a echarle lo que es el bistec esto lo pueden acompañar con un arrocito unos frijoles negros con los que ustedes quieran combinar así es que es muy rápido de hacer esto y muy delicioso además contiene muchas proteínas pues miren aquí ya está hirviendo ya está integrado todo y bueno pues se ve delicioso vamos a probarlo a ver que tal quedó mmm riquísimo bueno pues si les gustó este video no olviden darme su dedito arriba compartir el video y dejarme sus comentarios yo soy Fantasías Marce y bueno nos vemos hasta el próximo video que Dios me los bendiga y les mando un abrazote bye bye Fantasías Marce agradece su visita al canal Fantasías Marce